¿Qué me dirías si te dijera que la clave para entender qué proteína es la de mejor calidad, la proteína animal o vegetal? ¿Qué proteína te va a ayudar mejor a ganar fuerza y masa muscular? ¿A tener una piel y un pelo sanos y fuertes? Y en definitiva, hacer la mejor versión de ti mismo se encuentra en un juego de mesa. Y no cualquier juego de mesa. La clave se encuentra en el Scrabble. Sí, es el juego en el que los jugadores tienen que formar palabras con las letras que les ha tocado. Posiblemente me dirías que estoy loco, pero deja que te lo explique. Seguro que has escuchado mil veces decir que si quieres ganar fuerza y músculo y quieres tener un cuerpo, una piel y un pelo saludables, tienes que consumir proteína de calidad, proteína animal, puesto que la proteína vegetal es una proteína incompleta y que, a diferencia de la proteína animal, no contienen los 9 aminoácidos esenciales. Además, las mediciones de calidad de la proteína demuestran que la proteína animal es superior a la proteína vegetal y además tiene una tasa de digestibilidad más alta. ¿Pero es esto cierto? Todas las proteínas animales contienen los 20 aminoácidos existentes. La cuestión es que nuestro cuerpo necesita más cantidad de ciertos aminoácidos como la glutamina, el aspartato o la asparagina y poca cantidad de otros aminoácidos como el triptófano, la metionina y la cisteína. Seguramente hayas jugado alguna vez al Scrabble, un juego de mesa donde los jugadores tienen que formar palabras con las letras que se les asigna al azar. Si bien en el abecedario hay 26 letras o 27 contando la ñ y en este juego hay una cantidad determinada de letras en cada saco, no hay la misma cantidad de cada letra. Por ejemplo, cada saco contiene solo una Z o una X y, sin embargo, tiene repetidas todas las vocales. Algo parecido sucede con las proteínas, que no contienen la misma proporción de cada aminoácido. Lo curioso es que la proporción de cada aminoácido es muy parecida tanto en la carne roja como en el pollo, pescado y huevos. Ahora bien, seguramente hayas escuchado que las plantas no contienen todos los aminoácidos existentes y mi pregunta para ti es ¿qué aminoácido crees que falta en las plantas? ¿La ilgutamina? ¿La lisina? ¿El aspartato? ¿La metionina? La respuesta es... Ninguno. Todas las proteínas vegetales contienen los 20 aminoácidos existentes en proporciones casi idénticas a las proteínas animales. Si piensas que te estoy mintiendo, que lo que digo contradice todo lo que has escuchado durante años, deja que te lo explique. El arroz y otros cereales suelen tener una proporción baja de lisina en relación a la proporción óptima. De la misma forma, las legumbres suelen tener una proporción de metionina y cisteína baja en relación a la proporción óptima. Imagina que estás jugando al Scrapple y quisieras formar la palabra metionina, pero al haber usado todas las M que había en la bolsa, no puedes hacerlo. Ahora imagina que te dieran una bolsa nueva a estrenar, llena de letras para poder escribir la palabra. Seguro que ahora podrías escribirla. Algo similar ocurre con las proteínas vegetales. Si una persona solo consumiera exactamente la cantidad diaria de proteínas que su cuerpo necesita, entonces sí que habría que tratar de ingerir las cantidades óptimas de cada aminoácido. Pero puesto que la mayoría de la gente consume mucha más proteína de la que su cuerpo necesita, es como jugar al Scrapple con dos bolsas de letras. La mayoría de la gente no solo no debe preocuparse de cuánta proteína consume, sino que tampoco debe preocuparse de su procedencia, porque lo más seguro es que estén consumiendo una cantidad de proteínas mucho más alta de la que su cuerpo necesita. Además, algo que podemos hacer es combinar los alimentos vegetales. Por ejemplo, los granos que son bajos en lisina son ricos en metionina y las legumbres que son bajas en metionina son ricas en lisina. Por lo que al combinar estos alimentos, las deficiencias de cada proteína se contrarrestan y obtenemos un resultado final casi idéntico a la carne, aunque no tan óptimo como la carne. Pero de nuevo, esto no es importante, puesto que la mayoría de la gente consume mucha más proteína de la que su cuerpo necesita, y sí, incluidos los atletas. Es cierto que la carne es una proteína ligeramente más óptima al fijarnos solo en su aminograma, quizás más fácil de digerir y más biodisponible, no lo sé, lo veremos enseguida. No quiero hacer ningún spoiler, pero también debemos fijarnos en la cantidad de grasas saturadas y colesterol dietético, hormonas y antibióticos usados en los animales y la falta de fibra. En las proteínas de origen vegetal, como las legumbres, el tofu o el tempeh, encontraremos una menor cantidad de grasas saturadas y cero colesterol dietético. Además, encontraremos fitoquímicos, antioxidantes y mucha fibra, que es esencial para la microbiota intestinal. Pero, ¿qué ocurre con la calidad de la proteína vegetal? ¿Qué pasa con su biodisponibilidad y su digestibilidad? ¿No es mucho menor que la de la proteína animal? Seguro que también has escuchado que incluso si consumes la misma cantidad de proteína al seguir una dieta basada en plantas, que al seguir una dieta basada en productos animales, esta cantidad no será suficiente porque la proteína vegetal es más difícil de digerir que la proteína animal. Y es que otro factor a considerar son las tasas diferenciales de digestibilidad de las proteínas que afectan a la disponibilidad de los aminoácidos, a menudo considerada como más pobre para las proteínas vegetales. Una revisión de 2019, la más exhaustiva realizada hasta la fecha. Destaca que para el aislado de proteína de soja, harina o aislado de proteína de guisante, harina de trigo y harina de lupino, las cifras de disponibilidad de los aminoácidos fueron de entre un 89 y un 92%, similares a las cifras de los huevos, 91% o la carne, 90 a 94%, y ligeramente inferior a las cifras de la proteína de la leche, 95%. Además, es importante tener en cuenta que la mayor parte de las proteínas vegetales estudiadas provienen de fuentes crudas, no procesadas, es decir, no cocinadas o cocinadas mínimamente, y algunas fueron ingeridas en matrices complejas de alimentos como la harina, sin calentar, es decir, las peores condiciones para la proteína vegetal, debido a la presencia de inhibidores de la tripsina y la poca accesibilidad enzimática de algunas proteínas nativas. Por si no lo sabes, la tripsina es una enzima que rompe los enlaces peptídicos de las proteínas mediante hidrólisis para formar péptidos de menor tamaño y aminoácidos. Si bien necesitamos más evidencia al respecto, sobre todo estudios que analicen posibles variaciones en la biodisponibilidad de algunos aminoácidos específicos, la mayor parte de la evidencia hasta ahora no muestra una diferencia lo suficientemente grande como para provocar un riesgo de absorción significativo de aminoácidos para dietas vegetarianas y de origen vegetal. Pero yo he visto gráficos que demuestran cómo la proteína animal es muy superior a la proteína vegetal y tiene una puntuación mucho más alta, más del doble a veces. Lo que has visto son gráficos basados en la información del Digestible Indispensable Amino Acid Score o DIAS y el Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score o PDCAS, dos sistemas desarrollados para valorar la calidad de la proteína. Con una salvedad, el objeto de estos dos sistemas es calcular la calidad de la proteína de diferentes alimentos y de esta forma realizar recomendaciones nutricionales para personas con malnutrición que viven en países subdesarrollados, personas que no comen suficientes calorías y no consumen suficiente proteína. Como sugiere la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el DIAS es el mejor sistema de estos dos. Y esto es cierto, puesto que el DIAS realiza sus mediciones antes de que la proteína pase por el ilión, la última parte del intestino delgado, mientras que el PDCAS mide cuánta proteína pasa por todo el aparato digestivo. Esto es importante porque pasado el ilión, nuestro cuerpo no puede digerir y absorber la proteína. Ambos sistemas de medición de la calidad de la proteína se han realizado principalmente en ratas y cerdos, sobre todo en cerdos, que tienen diferentes tasas de digestibilidad y diferentes requerimientos de aminoácidos comparados con los humanos. Esto nos podría llevar a ignorar por completo la información que nos aportan ambos sistemas, puesto que estos sistemas no analizan a seres humanos, no tiene sentido extrapolar sus resultados a los seres humanos. Pero incluso si fijamos de lado el hecho de que estos sistemas se han creado principalmente analizando el aparato digestivo de cerdos, lo que no podemos hacer es extrapolar sus resultados de cara a la ganancia de fuerza y músculo. Solo podemos tener estos sistemas en cuenta para lo que se crearon, alimentar de la mejor forma posible a personas con malnutrición, que no consumen suficientes calorías. Pero, ¿qué ocurre exactamente cuando queremos aumentar la fuerza y el músculo? Si bien algunos alimentos vegetales son bajos en ciertos aminoácidos, puesto que nuestro cuerpo descompone las proteínas ingeridas en aminoácidos individuales que luego utilizará para crear nuevas proteínas, la fuente de proteína que consumas no es lo importante. Lo importante es la cantidad de proteína que ingieras. Esto explica por qué, cuando se trata de ganar fuerza y masa muscular, las investigaciones que comparan proteínas vegetales y animales demuestran repetidamente que mientras se consuma la cantidad correcta de aminoácidos, la fuente es irrelevante. Como apunta un estudio de 2016, mientras se consuman 2 gramos de leucina o más por toma, no existen diferencias en cuanto a las ganancias de fuerza o masa muscular al consumir proteína vegetal u animal. Por otro lado, los resultados de un estudio de 2019 que analizó a 1.044 hombres y 2.169 mujeres de entre 40 y 80 años confirman que la ingesta total de proteínas y no la fuente de la proteína es lo que influye en la masa del músculo esquelético. En concreto, cuando esta cantidad es mayor a 0,8 gramos de proteína por kilogramos de peso corporal es cuando poblaciones de entre 40 y 80 años consiguen aumentar la masa muscular, confirmando lo que hemos explicado en este vídeo. Como apuntan los doctores Garner y compañía en su revisión de 2019, la definición de calidad de la proteína no solo debería incluir el aminograma, digestibilidad y biodisponibilidad, sino también los nutrientes que acompañan a la proteína como las grasas saturadas, el colesterol, la fibra, los antioxidantes y los fitoquímicos y además el impacto en el medio ambiente que tiene la producción de estas proteínas, la cantidad de suelo utilizado, la cantidad de agua utilizada, la cantidad de emisiones requeridas para su producción, la autofilización y el impacto en la biodiversidad. Como ves, la evidencia científica del rango más alto ha demostrado que la proteína vegetal es tan solo ligeramente más difícil de digerir que la proteína animal. Como esta revisión señala, esta ligera diferencia se puede deber a que las proteínas vegetales estudiadas eran principalmente fuentes crudas, que no habían sido altamente procesadas ni cocinadas a altas temperaturas, lo que hace que esté presente en estas proteínas los inhibidores de la tripsina. Como expliqué en mi último vídeo, a diferencia de la idea que la industria de los suplementos trata de vender, lo más probable es que no necesites consumir más proteína. Incluso si eres un atleta, lo normal es que obtengas mucha más proteína de la que tu cuerpo necesita solo comiendo comida. Además, a diferencia de la idea que la industria animal trata de vender, no necesitas consumir proteína animal para aumentar tu fuerza o tu masa muscular. Lo que no suelen contarte es que las legumbres, los cereales, la soja y sus derivados, las semillas y los frutos secos son las fuentes de proteína más baratas que existen y esto unido a todo lo que hemos visto en este vídeo las convierte en la mejor fuente de proteína. Si te has quedado con la duda y quieres saber cuánta proteína necesitas consumir para aumentar la fuerza y la masa muscular y para tener una piel y un pelo sanos y fuertes tienes que ver este vídeo de aquí y para ver más vídeos como este suscríbete al canal aquí.